Este es el estabilizador para teléfonos Smart X Pro de Aochuan En este canal ya tenemos un video tutorial en el que revisamos exhaustivamente todo el hardware de este dispositivo El hardware es lo palpable, todo lo físico, lo que se puede tocar A continuación nos queda la otra mitad Vamos a ver y a revisar detalladamente todas las opciones configurables de su aplicación Esa aplicación se llama así, Aochuan, como la misma marca Así que no hablemos más y empecemos Lo primero que debemos hacer es por supuesto descargar la aplicación Aochuan Para hacerlo tienes varias opciones Una, escanear este código QR que viene en la caja del dispositivo Lo escaneas con la aplicación de cámara o cualquier aplicación que escanea código QR Y esta te va a mandar a un enlace para descargar directamente ya sea en un teléfono de Apple o en un Android También por si fuera poco, en el manual de usuario tienes el mismo código QR de descarga de la aplicación acá O puedes descargar la aplicación directamente desde la App Store si es que estás en un teléfono de Apple como por ejemplo este Y en el buscador vas a escribir Aochuan Y este es el icono, le vas a dar descargar y luego en abrir Una vez realizado estos pasos nos dejarán en esta que es la vista de cámara Como este es un video horizontal déjenme pasar la presentación de la aplicación a la posición horizontal Y esta es la presentación de nuestra aplicación Aochuan con el Smart X Pro Empecemos a revisar uno por uno En este icono, si lo tocamos vamos a volver a la pantalla de inicio o home de la aplicación Y para volver a la vista de cámara tocaremos en este icono de cámara amarilla Sobre el costado derecho, si tenemos nuestro teléfono en posición horizontal Tenemos las distintas opciones de foto y video Si tuviéramos el teléfono en posición vertical, este menú aparecería sobre la parte inferior Y en este menú nos ofrecen la opción de video De video en cámara lenta De video en lapso de tiempo, también conocido como timelapse Video en retraso de trayectoria Y video de larga exposición Esta es la de foto, una foto clásica, normal Esta es una foto panorámica Estas son las opciones de video tipo Hiscock Esta es un video tipo película Y estas son algunas plantillas o conocidas como moves Si este video está siendo útil para ti Te agradecería que pasaras por mi Patreon Te dejo el enlace ahí abajo en la descripción de este video Para que me apoyes y poder de esta manera seguir haciendo Este tipo de video que me gustan a mi Y que les son tan útiles a ustedes Siguiendo con la revisión de los iconos que tenemos Sobre el costado derecho de la aplicación En este icono tocándolo Nos permitirá alternar entre la cámara frontal de nuestro teléfono Voy a tocarlo Y ahí, hola, como están, esa es la cámara frontal Y si la vuelvo a tocar, paso a la cámara posterior En este icono nos permite configurar Las diferentes opciones de modo de seguimiento Ofreciéndonos seguimiento facial Seguimiento de cuerpo Seguimiento de objetos Y otro seguimiento de aplicación En seguimiento facial Yo necesito ubicarme frente al estabilizador O a mi teléfono Y cuando lo haga Inmediatamente La aplicación va a reconocer mi cara Y va a seguirme a donde yo vaya Manteniendo mi cara en el centro En el centro de la posición O en el centro de la pantalla Si yo paso a seguimiento de cuerpo Cuando me ubique frente al estabilizador De esta manera Va a seguir ya no mi cara Si no vean, está enfocado ahí Ahora es en el seguimiento del cuerpo Ya el centro del video no va a ser mi cara Sino mi cuerpo Esa es esta opción El modo seguimiento de objetos Pues como su nombre lo indica Está enfocado en el seguimiento De figuras que tengan Que no sean pues necesariamente humanas Lo que puedo hacer es Seleccionar un cuadro alrededor de él Y ahí va a seguir En este caso Este objeto Que es el estuche Para cancelar el seguimiento Toco en la X verde del cuadrito Y se ha cancelado el seguimiento de objetos Este círculo rojo Es el círculo de grabación Si yo estoy en video Como en este caso Cuando lo toco Iniciaré la grabación de un video Y si lo vuelvo a tocar Detendré la grabación del video Si yo estuviera en foto Pues cuando ahora transforma En un círculo blanco Cuando toque ese círculo Se tomará una foto Lo mismo por ejemplo En foto panorámica Y en cualquier otra opción de grabación En este icono En la esquina inferior derecha Tendremos acceso a la galería Al tocarlo Podremos ver todas las opciones De fotos y videos Que tengamos disponibles Este es el icono para activar O desactivar El control por gestos Del estabilizador Smart X Pro Cuando lo toco Me van a aparecer Las diferentes opciones Que tenemos disponibles Como el gesto de puño Para alternar Entre modo De video Y foto Pero si muestro La mano abierta Iniciar una cuenta Atrás durante 3 segundos Para comenzar a grabar Ya les muestro Prácticamente Ya les muestro en práctica Como funciona Con el gesto de ok Podemos activar O desactivar El seguimiento facial Con los pulgares Hacia arriba Cambiaremos Entre el modo retrato Y paisaje Y con los dedos En posición de L Pausaremos O iniciaremos El reconocimiento De gestos Vamos con el primero Y es el gesto de puño Si ven Ahí mostré El puño Y pasó De video A foto Ahora si lo vuelvo a mostrar Pasó De foto A video Si levanto Mi mano En posición de palma Se iniciará Un conteo Atrás De 3 segundos E iniciará La grabación De un video Y ahí está Ya ahora Grabando un video Para cancelar O para pausar Ese video Pues lo que vuelvo Es a mostrar Mi mano En palma Y se habrá Cancelado De esta manera La grabación Del video Ahora yo mostré El gesto De ok Con mi mano Y se inicia El seguimiento Facial Sobre el borde inferior Izquierdo De la aplicación Tenemos estos 4 cuadritos blancos Que son el acceso Para la configuración De la aplicación De arriba a abajo La primera opción configurable Es esta que se llama Retraso Que en realidad Es un temporizador Y podremos definir Entre 3 segundos O 10 segundos Si yo escojo 3 o 10 segundos Por ejemplo En este caso Ahora cuando yo vaya A iniciar un video Primero Se iniciará la cuenta Atrás de 10 segundos Por ejemplo Cuando yo me quiera Grabar a mi mismo Y luego de que se acabe Ese contenido Atrás de 10 segundos Si se iniciará La grabación Del video Ahí ha iniciado Ahora yo lo voy a detener Esa es la opción De retraso A eso se refiere Puedo determinar Si apagar Continuamente El flash de mi teléfono Si dejarlo parpadeando O si encenderlo Como si fuera Una linterna En esta configuración También podremos determinar Si activar O desactivar Las opciones De cuadrícula Al activar cuadrícula Me aparecerán en pantalla Estas dos líneas verticales Y estas dos líneas horizontales Que me permitirán Encuadrar de una mejor manera El objetivo de grabación Lo ideal es que Por ejemplo Cuando estés grabando Una persona La cara La ubiques En este cuadro De la mitad O cualquier cosa Que quieras centrar La acción La pongas En esta parte central Si quiero Además del trabajo físico Que hace El Smart X Pro De estabilización También puedo disminuir La vibración De los movimientos Al caminar Por medio del software Activándolo acá En vibraciones Sería como una segunda Ayuda de estabilización Si activamos este icono De Pro Ahora en pantalla Podremos determinar Nosotros mismos La velocidad de obturación El ISO El balance de blancos El valor de exposición Entre otros aspectos Si tú no eres Muy entendido De estos De estos aspectos Más detallados De la grabación O de la cámara Pues te recomiendo Que lo dejes En auto Es decir Con la opción De Pro Inhabilitada Hay que De automática Para que la aplicación Decida por ella misma Esos valores De ISO Ajuste de exposición Entre otros Si tu teléfono Tiene varios lentes Como por ejemplo El mío que tiene tres Podemos aquí En selección de lentes Alternar entre ellos Aquí estoy En el teleobjetivo O en el lente Más cercano De mi teléfono Aquí estoy En el ultra Gran angular Que ese me permite Coger un gran espacio Y si lo vuelvo a oprimir Pasaré al lente principal Que es el lente Gran angular Si yo activo Esta opción Que dice Línea horizontal En el centro De la vista De cámara Me aparecerá Esta guía Una línea amarilla Vertical Y una línea amarilla Horizontal Que me ayudarán A determinar El horizonte Entonces por ejemplo Vea Esta línea No va a cambiar Yo puedo girar El teléfono Y me va a mostrar En todo momento Una guía De cómo debería estar O cómo es la posición Real Sin alternar La posición Del teléfono Con la línea Del horizonte Para eso es que me sirve Esa línea guía Central Por último Tenemos la opción De determinar El ajuste horizontal En los modos De configuración De PF De F Y de L Y también De la velocidad Del zoom Alternando Desplazando Este círculo A la derecha O a la izquierda Voy a aumentar Voy a aumentar La velocidad Del zoom O a disminuirla Yo lo paso A 100 En la velocidad Del zoom Cuando haga zoom Con el botón De zoom Será bastante rápido Cuando acerque Y cuando aleje Si yo creo Que está demasiado rápido Entonces vuelvo A la configuración Le bajo un poco A esa sensibilidad Por ejemplo Y la dejé ahora En 1 Cuando yo haga zoom Ahora va a ser Bastante lento El acercamiento O el alejamiento En este icono De PX Podremos determinar La resolución Del video Y los cuadros Por segundo Mi opción Siempre es que Traten de grabar En la máxima resolución Que les permita Su teléfono El mío por ejemplo Me permite máximo A 4K Y en 4K Me permite 24 30 Y 60 Cuadros por segundo Este icono Me permite activar O desactiva La opción De embellecimiento Pero ten en cuenta Que esta Mira si lo toco Dice que No se puede En 4K A 60 Entonces vamos A bajarlo A 1080 Para que Me permite Mostrar el embellecimiento El embellecimiento Es por medio Del software Yo cambiar Las opciones Por ejemplo De mostrar mi piel Un poco más lisa De mostrar mi piel Un poco más blanca O una tez rosada Etcétera Ahí puedes tú Determinar si es que Te gustan Estas opciones De belleza Sobre el borde superior Tenemos este Que es el icono De bluetooth Que cuando esté conectado A nuestro teléfono Me aparecerá Si no aparece este icono No estará conectado El bluetooth Entre mi teléfono Y el dispositivo Este icono Me muestra La cantidad De batería Que queda En mi teléfono Y este icono Me muestra La cantidad De batería Que queda En el estabilizador De esta manera Estamos completando El 100% De la revisión General De todo lo que Corresponde A este estabilizador Smart X Pro De Autuan Cualquier inquietud Que tengan Sobre este dispositivo O cualquier sugerencia Para otro video Déjenmela ahí abajo En la caja De comentarios Yo los leo Absolutamente A todos Y los respondo A toditos Suscríbanse a este canal Para que no se pierdan Suscríbanse a este canal Para que no se pierdan En el futuro Más videos interesantes Como este Gracias por llegar Hasta esta parte Del video Nos vemos En una siguiente oportunidad Chao Y pues